Isair por derecha, Leandro que va de 3, otra vez cerró, Isair, corrige, doble paraguada Ahora Leandro, sacó la máxima, el fusionado, gana por 12, Isair de 3 Va Leandro, de 3, Leandro de 3 cerra, Isair gana abajo 17 para Flor, 5 de 6 en triples para él Y acá en la recarga, Isair de 3, se exprime la naranja triple Leandro García Morales Hubo de memoria, llega Isair justo de 3, otra vez La pelota es de aguada y va a tirar Leandro, y se mandó, torcido, el tiro rojo, corrige, Isair Ahí está buscando por aquel lado Pereiras, el pase al medio, Isair de 3, se exprime la naranja Fue muy inteligente lo de Sarli, muy buena la jugada de Sarli con Leandro Y ahí tira, corrige